Tu cuerpo te ha quedado el day, tu corazón frío Algo te incomoda, yo conozco los míos Por la calle te llaman, tú quieres salir Otra excusa inventada, pa' gente de aquí Ua, tu celo me sabe en la miel Date tu lugar, yo soy tuyo mujer No tienes que dudar, hoy salimos a beber No tienes que pelear, hoy nos vamos a rumbear Ua, tu celo me sabe en la miel Date tu lugar, yo soy tuyo mujer No tienes que dudar, hoy salimos a beber No tienes que pelear, hoy nos vamos a rumbear No le creo a tus labios Me dicen que tú no me celas, pero yo sé Que te mata la intriga y sabes que voy a hacer Y siempre vas a pelear por algo que no ves No quieres entender Que yo no le creo a tus labios Que dicen que tú no me celas, pero yo sé Que te mata la intriga y sabes que voy a hacer Y siempre vas a pelear por algo que no ves Por algo que no ves Ua, tu celo me sabe en la miel Date tu lugar, yo soy tuyo mujer No tienes que dudar, hoy salimos a beber No tienes que pelear, hoy nos vamos a rumbear No tienes que preguntar lo que no ves No tienes que acordar lo que me decepciono